Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Esta vida, esta vida es de acciones, esta vida es de hechos positivos y en ocasiones hasta negativos de parte de cualquier ser humano. Pero siempre, en todo momento, en toda ocasión, vale más actuar exponiéndose a arrepentirnos luego de ello que arrepentirnos de no haber hecho nada. En todo momento, siempre, pero siempre, debemos ser activos, debemos de ser dinámicos y realizar todo aquello que se nos ponga enfrente, pues es mejor actuar, es mejor hacerlo, que arrepentirnos de ello. Más tarde, amigas, amigos, nos podemos arrepentir de no haber hecho las cosas. Y en muchas ocasiones nos ha pasado que dejamos ir aquella oportunidad de hacer alguna cosa, que fuimos omisos en realizar tal o cual acción y luego nos arrepentimos de ello. Por ello, vale más actuar exponiéndonos a arrepentirnos de ello que arrepentirnos de no haber hecho las cosas.